Hoy, apreciados hermanos, contemplamos en la Carta a San Pedro que nos indica que como cristianos tenemos que resistirle firmes en la fe ante las tentaciones del diablo. ¿Cómo un cristiano contempla esto en su vida espiritual? Hay que tener algo presente en nuestras vidas. Nos desenvolvemos como iglesia doméstica, es decir, como familia. Segundo, en el trabajo y tercero, como sociedad. Y cuarto, también podemos incluir nuestra vida cristiana en un centro parroquial o en nuestra comunidad. Como nosotros, como seres humanos, como cristianos e hijos de Dios, discípulos de Cristo, contemplamos siempre la unidad de Cristos en nuestras vidas. Es decir, ser otro Cristo con nuestros hermanos. No dejarnos llevar por las tentaciones del odio, de la enemistad, de la avaricia, de la lujuria, de poner la palabra división, de poner muros. Al contrario, son todas estas cosas negativas que no nos dan resistencia como cristianos. ¿Por qué no nos dan resistencia como cristianos? Porque disminuimos el ser cristiano de nuestra dignidad de hijo de Dios. Si somos cristianos que ponemos división, ponemos envidia, ponemos orgullo, ponemos soberbia, le damos resistencia a la firmeza del enemigo. Si somos cristianos que ponemos amor, paz, bondad, gratitud, generosidad y entrega total a nuestros hermanos, ponemos siempre el centro de nuestra vida a Cristo. Meditemos hoy y contemplemos de resistirle firmes en la fe ante cualquier adversidad y tentación del demonio. Que el Señor les bendiga.